¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Y cuesta hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo dije esto se terminó ya y tengo que hacerlo porque junto a eso yo estaba pensando y yo ya te lo había comentado, quiero escribirle a mis nietas lo que yo hice de mi vida, de mi lucha política porque a fin de cuentas pasamos por este mundo y tenemos que haber vivido por algo. Y haber dejado algo, una huella, una huella que ayuda al progreso, al progreso de tu país, al progreso de América Latina, etc. Entonces yo creo que, y además ayer el tema mismo era, bueno, mi vivencia en la República Federal Alemana y después en la República Democrática Alemana. Entonces eran dos formaciones sociales muy distintas que hasta ahora es como tabú, es decir, ahora los ataques son muy fuertes en contra del sistema de la RDA. Y yo pienso que es momento de que yo tenga que hablar y por eso lo hice. Además por las mujeres y que en la lucha hay que seguir en la lucha en el fondo. Ahora, yo pienso que hay como un quiebre fuerte en la historia, en la historia del mundo, de la humanidad, que es precisamente el 990. Con la destrucción, digamos, de los países socialistas que tuvimos muchos años de paz, empieza toda una escalada a partir del 90 hasta hoy día de guerras y conflictos. Y al mismo tiempo hay toda una enajenación de la juventud, la propaganda, es decir, están todos emergidos en todo lo que es consumo material, es decir, eso está en la televisión, en donde vayas, en los periódicos, es decir, solamente consumo, consumo, fiesta y no hay nada más detrás de eso. O sea, hay problemas con la juventud y naturalmente que desde el año 90 viene un avance de la reacción de la contrarrevolución, podría decir, desde el punto de vista mundial. Es decir, ahora estamos viviendo, por ejemplo, en América Latina, todo el desmantelamiento de los avances sociales que habíamos tenido y que intenta la derecha latinoamericana, mundial, europea, etc. de borrar todo. Es decir, ahí tenemos el caso, bueno, Argentina que ya perdió, lo sacaron, después tenemos Venezuela como está, Ecuador, Ecuador está también en una marcha atrás. Es decir, todo lo que se logró con Correa es posible que lo cambien ahora. Y tenemos el próximo año, creo que dos años más tenemos elecciones en Bolivia y vamos a ver cómo se van los resultados allí. Entonces, yo pienso que en este momento el trabajo político de la izquierda, de la solidaridad, del avance, está difícil. Porque los antiguos, grandes luchadores de los años 60, 70, muchos están falleciendo, incluso no solamente latinoamericanos, sino que alemanes. Y no tenemos recambios, o sea, no hemos ganado a la juventud. Mientras, por otra parte, la izquierda como muy dividida, por ejemplo, aquí en Alemania. Yo pienso que las mujeres tienen, me parece, es muy bien, tienen que seguir fortaleciendo y avanzando, pero tienen que además estructurarse, estructurarse a nivel nacional. Incluso acá, por ejemplo, las mujeres inmigrantes de los distintos países organizarse acá, para formar quizás una estructura nacional y que puedan apoyar con metas bastante claras. Por ejemplo, la Merkel dio la política del Bill Comet, pero resulta de que el gobierno no responde a esa política que iniciaron. Es decir, tienen que ser responsables de darle a los migrantes, a los fluidos, dicen aquí, de darles las, ¿cómo se llama?, las condiciones materiales de infraestructura para que se puedan integrar. Porque no pueden estar votados en los pueblos solos y sin tener contacto y sin, es decir, aislados. Entonces, yo pienso de que ahí hay que presionar. Es decir, si la Merkel y el gobierno llevó adelante esa política, tienen que poner los medios financieros como para que se integren los, ¿cómo se llaman?, los migrantes. O sea, son dos cosas que los migrantes se tienen que organizar, se tienen que estructurar. Y la otra, la responsabilidad del gobierno. Y la otra, la responsabilidad del gobierno.